Buenos días, están con nosotros José María, que es el director de Nuestra Señora del Carmen, del CEI de Nuestra Señora del Carmen, y Ana María, que es la coordinadora de la carrera. Bienvenidos. Gracias por visitarnos y queríamos que todo el mundo se ha enterado de qué es esta carrera. Si alguien puede colaborar, si la gente puede echar una mano, cuéntanos un poco cómo surge esta idea, porque os habéis juntado unos cuantos centros para hacer este evento. Bueno, el motivo de coger este evento es porque evidentemente está relacionado con el proyecto educativo del centro, y como nuestro colegio la característica que tiene es que somos más de 25 nacionalidades representadas allí, pues cualquier proyecto que esté relacionado con la convivencia, la solidaridad, pues estamos ahí, no en ello. Y este, concretamente, el de la carrera contra el hambre, pues reúne todos esos requisitos que pedimos, desde solidaridad, participación activa de los alumnos, y al final veremos que entre todos, que se corren a nivel mundial, puede ser que ahora unos fondos para mover algo, no en concreto, en alguna parte del mundo. ¿Y esta carrera qué es, Ana? Pues esta carrera es un proyecto de la ONG Acción contra el Hambre, ellos son los organizadores, y proponen a los centros educativos, pues correr a favor de la desnutrición infantil, y cada año hacen la carrera y los centros educativos participan y se destinan los fondos a proyectos que Acción contra el Hambre tiene en determinadas zonas problemáticas. ¿Se había hecho en Marbella antes esta carrera o es el primer año? A nivel de primaria somos los primeros, creo que se ha hecho en secundaria, Ana, si no me equivoco. Creo que sí, que se ha hecho en secundaria. Vosotros la primera vez que participáis, ¿no? Esta es la primera vez, efectivamente. Una carrera que va a ser en el estadio, me parece, ¿no? En el estadio, en un principio, porque la carrera está pensada, al menos, para que participen por centros 150 alumnos. Nosotros somos un centro pequeñito y no alcanzábamos esa cantidad, ¿no? Entonces veíamos que era conveniente asociarnos con un colegio, campear a ese número y, claro, buscábamos también colegios que no supusiera transporte, ¿no? Que estuviese cerca del estadio y no supiera un gasto añadido. Y ahí teníamos García Lorca, Cervantes y Santa Teresa, que estamos muy próximos a la zona y ya nos acercamos a esos 700 y pico, ya no 150, ¿no? O sea que habéis superado de poco. Hemos superado. Ya que vamos, vamos a lo grande, ¿no? Y los preparativos también más complicados. Ya se ha complicado todo mucho más, ¿no? Es verdad que, bueno, pues también es una oportunidad muy buena para los chavales, ¿no? Para ayudar, para hacer deporte y encima también para concienciarles de una problemática que es verdad que a lo mejor no están tan cerca, pero sí que, bueno, pues ellos tienen que empezar, ¿no? También a concienciarse, ¿no? Que ellos pueden ayudar, que ellos también tienen cierta responsabilidad. Ese es el objetivo y veíamos también que lo hacen de una forma activa, ¿eh? Como bien has dicho, pues con el deporte participan, parece una pequeña cosita, ¿no? Una carrera, pero se suman todas las carreras de todo y al final realmente se mueve una cantidad importante, ¿no? ¿Cómo se recauda fondos, Ana? ¿Tiene que pagar cada chico o una especie de inscripción en la carrera? Sí, sí, sí. La carrera consta de dos fases. En la primera fase el colegio se inscribe y los alumnos tienen dos meses para buscar patrocinadores. Ellos buscan sus propios patrocinadores, que pueden ser, pues, familiares, el panadero, un vecino que conozcan, cualquier persona que quiera aportar una cantidad de dinero por cada vuelta que ese niño da al recorrido de la carrera. Sí. Muy original, muy buena la iniciativa. Se anima a más vueltas, más dinero. Claro. Sí, sí. Y la verdad que los niños, desde que se los comenté hace dos meses, están entusiasmadísimos con el tema de buscar los patrocinadores y de correr por una causa. Imagino que tendrán a las familias locas, ¿no? Buscando patrocinadores y no, pues tú y yo, ahí otra vuelta. Sí, sí, sí. Además que... Allí estarán también. Sí, ellos mismos. Sí, ellos mismos, algunos se han puesto como patrocinador, han dicho que no hay mucha. Claro, es un ahorro, yo quiero colaborar. Sí, sí. Sí, qué graciosa. La verdad que cuando se hace algo con niños no es lo bueno que tiene, ¿no? Que es muy impermeable a la familia, ¿no? Sí. El mensaje, en este caso, de ayudar y colaborar, pues entra directamente en casa porque los niños, bueno, pues no paran, ¿no? Y van a estar allí sus familiares también, ¿no? Claro. Pueden ir a verlos sin problema, ¿no? Esto va a ser el día 21, ¿no? Sí. El próximo día 21. El evento redonente es el 22 a nivel mundial. El 22 a nivel mundial. Pero coincide que en Marbella tenemos Santa Rita y no podíamos disponer del estadio para ese día, ¿no? Entonces lo hemos adelantado un día, ¿no? O sea, que son 700 y pico de chavales, ¿no? 700 y pico, exactamente, de tercero a sexto. De tercero a sexto correrían todos y eso, mundialmente el 22. Participan el García Lorca, el Santa Teresa, el Miguel de Cervantes y nosotros, nuestra señora del Carmen. Viendo las cifras de participación, gustó, ¿no? La idea cuando se lo propusiste de que nosotros no llegamos con niños porque no lo hacemos entre todos, ¿no? Y gustó, ¿no? Sí. Se han volcado. Sí, no, no se sumaron más, ya te digo, porque suponía transporte y eso encarecía la actividad, ¿no? Pero estoy seguro que hubiesen participado. Todo lo que le dijimos a primera hora, dijeron que sí, sin problemas, ¿no? Es importante, ¿no? Este tipo de acciones, a lo largo del año hacéis más en el Colegio de Arte Solidario, es decir, que es algo con lo que trabajáis normalmente, ¿no? Efectivamente, como te comentaba, al ser de compensatoria, la interculturalidad está ahí y lo que llevamos ya 13 años celebrando la Semana Interculturales, que ponemos en manifiesto las nacionalidades de cada uno de los alumnos del cole. También veníamos hace años colaborando con las ancianas de Ronda, ¿no? En la recogida de alimentos, en Escuela Espacio de Paz, ya iniciamos el año pasado también un apatrinamiento, ¿no? De Reticas, una niña de la India, ¿no? Que colaboramos económicamente para sustento educativo, económico, social, en fin, alimentario. Y ya hasta el segundo año le llevamos con ella, ¿no? Y seguiremos en el tiempo. También recuerdo el caso del área de Inglés, también se está llevando una recogida de tapones y de chapas, con la idea de ayudar aquí a Fernando, un chaval de aquí de Marbella. Alfredo. Alfredo, ¿no? Alfredo, el señor de la Lugulona. Y le llevamos cada vez que tenemos una cantidad considerable con las maestras de inglés y todo el alumnado que le acompaña ahí a la variedad de Santa Marta y le aportamos todo lo recogido, ¿no? Dependiendo de... A ver, pero para qué. Los chavales lo viven mucho, ¿no? Cada una de estas causas, ¿verdad? Las viven, le ponen mucha ilusión, que es algo muy bonito. Y participan en primera persona, efectivamente. Y bueno, y se sienten también, ¿no? Se sienten protagonistas de una posible solución a un problema, ¿no? Que esto también les gusta un montón. De hecho, en la primera fase de la carrera vinieron profesionales de Acción contra el Hambre a darles unas charlas de concienciación que fueron lúdicas y muy prácticas. Los niños aprendieron un montón de cosas curiosas, ¿no? Sobre la desnutrición infantil. Y ellos estaban entusiasmadísimos con la idea. Porque además, Acción contra el Hambre les proponía que ellos eran la solución. Que nosotros podemos ser la solución a esos problemas. Y ellos se sentían muy importantes como que iban a ser la solución al hambre. Y ante problemas que aquí no son ni siquiera el hambre y la potabilidad del agua también, que es un elemento importante porque eso evita un montón de enfermedades, ¿no? Y algo que pasa que aquí no tiene ningún problema, ¿no? El hecho de que el agua sea potable, pues mira... Sí, que son cosas a las que no les damos ningún tipo de valor, ¿no? Abrirle el grifo, ¿no? Efectivamente, eso. Y poder beber, lavar o confinar. Eso lo tenemos ya como que... En esa edad ni caen conciencia de que el agua te puede acarrear un montón de problemas. De hecho, les regalaron unas cosas que ellos utilizan para medir el nivel de desnutrición. Para que ellos mismos comprobaran, se midieran el brazo y vieran cómo estaría un bracito de un niño desnutrido. Eso les llamaba mucho la atención a ellos. Bueno, pues una de esas actividades que, lógicamente, tiene muchos objetivos, ¿no? Al final es ayudar, pero en el camino, en ese recorrido, en estos dos meses, ¿no? Que decía Ana, ahora que han trabajado mucho, se hacen diferentes dinámicas, tienen charlas, tienen muchas tareas que van completando, ¿no? Que al final no sea únicamente un día correr y dar un dinero, ¿no? Que al final, bueno, pues es un proceso que resulta muy interesante y muy enriquecedor para ellos. Sí, y a posteriores también tendremos conocimiento de dónde se ha destinado, qué se ha mejorado, qué cantidad. O sea, da un poquito el seguimiento, ¿no? Es cuestión, no queda al día de la carrera. José María, que haya tantas nacionalidades en un centro, ¿es una virtud o un problema? Nosotros lo vemos como una virtud. Porque a veces que se habla desde el otro punto de vista, ¿verdad? Yo creo que es un enriquecimiento, ¿no? Porque cada cultura, además de hecho, nosotros lo ponemos en primer plano, ¿no? Aporta. Lo lleváis como orgullo, ¿es verdad? Efectivamente, porque supone una suma, ¿no? De conocimientos. Que es que estamos en un centro donde se transmiten y se reciben conocimientos. Sí, es súper interesante trabajar con niños. Claro, también imagino ya que habrá que saber llevarlo. Es decir, habrá que saber trabajar, aprovechar eso, ¿no? Para que sea un beneficio, ¿no? Que, bueno, que en otros centros no lo tengan, tienes que sacarlo tú. Sí, sí, sí. Supone, bueno, un apoyo específico para ciertos niños que vienen a lo mejor con desconocimiento absoluto de la lengua. Pero, bueno, estamos acostumbrados a eso. Eso, y va haciendo que cada vez tengamos más recursos para atender también esa problemática, ¿no? Tenemos profesores de más, de compensatoria, manejamos dos idiomas allí, tanto el francés como el inglés. Y eso aporta también un adiciente, ¿no? Para que ese problemilla que hablábamos del idioma, de la dificultad, pues se corrija lo antes posible, ¿no? Y luego se notan los chavales también, es decir, los niños de Marbella, los niños españoles que están en clase con todas estas nacionalidades, se crían, ¿no? Bueno, pues al final con compañeros, con culturas muy distintas, se tiene que notar, ¿no? Hay un respeto absoluto a las otras culturas. Claro, eso es fantástico. Sí, yo creo que como lo trabajamos, como te comentaba, como primer elemento, incluso ya el año pasado, lo digo también con satisfacción, ¿no? Tuvimos reconocimiento de centro promotor de la convivencia, ¿no? El hecho de que actuemos siempre en esta línea, pues también lleva una compensación, tanto en el alumnado, que esa integración es real, y hacia afuera, pues también un reconocimiento, ¿no? Por eso yo cuando vi la idea de la carrera me pareció perfecta para celebrarla con el cole. Pues una idea estupenda que, bueno, pues va a tener lugar el día 21, quien quiera ir y participar o colaborar, siempre además, y colaborar con la acción contra el hambre, yo creo que siempre es bueno, y bueno, además cuando trabajan con niños, ¿no? Con desnutrición, creo que a todos nos toca, ¿no? La fibra sensible. Y bueno, pues en este caso cuatro centros educativos del municipio se juntan, como hacen con otras muchas actividades. La verdad que, bueno, pues siempre que podéis os juntáis, organizáis, hay buena relación entre los directores y tiran, ¿no? Uno del otro cuando os hace falta, y eso es estupendo. Enhorabuena por esta actividad. Y por supuesto que os seguimos la pista, que sois uno de esos centros que nos gusta seguir de cerca. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar, hacemos una pequeña pausa, unos minutitos de descanso y algunos consejos interesantes que hay, y volvemos enseguida en los mobiles. ¡Gracias!